Música Hola que tal mi gente, ustedes se preguntaran que estamos haciendo aquí porque no tomamos nuestro tiempo en venir a cortarle el pelo a papá pitufo, cuéntanos un poquito es una labor social que ya le llevamos haciendo 3 años a papá pitufo hoy esta con la barba crecida y vamos a cambiarle la imagen un poquito yo creo que si nosotros no lo hacemos, quien lo va a hacer entonces nos tomamos nuestro tiempo y venir aca donde vive papá pitufo y cortarle el cabello y lavar como le esto hemos traído una camisa y para sacarte un poco la barba papá pitufo vamos para comenzar a... te voy a bajar esta barba y ponerte una cabeza nueva vamos ven aca, aca mismo ah ya pues ya papá pitufo ya ya va, ya va, ya va no, no, no así mi gente nos encontramos en el programa Gemelo Ayuda esta vez como siempre le venimos a cortar aquí a papá pitufo lo que es el cabello a recortarle la barba porque si nosotros no lo hacemos nadie lo va a hacer mi gente claro queängt la barba es cozy para abajo sociales para ladrón es la mira para acá mira para acá ¡Gracias! Papá Pitufo dice que si el padre no hubiera vendido la casa ¡Viva la cuadrada! ¡Viva la cuadrada Papá Pitufo! ¡Vamos, no quiero vender! Los que le quieren ver a Papá Pitufo Los que le quieren ver a Serri Se la ven en el Facebook A Papá Pitufo Sí Un fan Un fan de Papá Pitufo Que vino a conocerlo Cuéntame Quería conocer a Papá Pitufo o no? Acá vino el del Ibeble Acá también se acercó Le llamó la atención a un compa Aquí a Papá Pitufo viniendole a sacar la barba A recortarle el cabello Porque si los gemelos no lo hacen Ninguno de ustedes lo va a hacer Sacar tu tiempo Venir Y hacer esto es algo Que te llena de amor Te llena de mucho orgullo De hacerlo Así que si lo puedes hacer Hazlo Y te vas a ver la diferencia Si ves a alguien en la calle Que necesita de medicina De comida De ropa De sábanas Apóyalo Dios te va a dar el 1% Siempre es bueno Siempre es bueno Claro que si mi gente Vean el resultado Papá Pitufo estaba muy barbón Muy pelón Y nos llamó la atención Que le vengamos a cortar el pelo con mi hermano Estamos aquí De parte del programa Gemelo Ayuda Claro que si Ya son 3 años Que siempre hacemos esta labor social con Papá Pitufo Estaba muy grande la barba Ya le había comentado que los próximos días iba a venir y lo cumplimos Así que Papá Pitufo te dejamos Y fue un gusto haber participado contigo en este cambio de imagen Claro que si Estamos aquí con Papá Pitufo Que nos va a dar las gracias A toda la gente que nos ve A todos los seguidores Ahí esta la cámara Papá Pitufo Le agradezco bastante a jóvenes Como somos ustedes A los gemelos A los gemelos Yo les agradezco bastante a ustedes Estas son las palabras de Papá Pitufo Que nos llenan de satisfacción De alegría De ayudar De tomarnos nuestro tiempo Y venir aquí A cortarle el pelo A traerle una camisa nueva A que se sienta bien Por lo menos En un día Que cambie su imagen Y se pelleja Así que mi gente Para que me lo ayude Un video más Papá Pitufo Nos vemos Papá Pitufo Nos vemos Papá Pitufo